Señoras y señores, bienvenidos a la parte número 6 de la guía de Pesterminator. Esta es la batalla final y tengo muy poco HP. Si muero aquí, voy a pausar la grabación y no sé cuándo me volverá a dar ganas de jugar esta mierda. Pero, como yo siempre completo mis guías sin usar Save States, ustedes tendrán que esperar hasta que yo vuelva con el jefe y lo vuelva a intentar. Pero eso solo si muero. En cambio, si gano, esta será una victoria épica. En serio, será verdaderamente épica. Porque estoy con muy poquísimo HP y este enemigo es difícil porque ya vieron cómo se mueve. Pero en fin, creo que no queda nada más que decir. Por favor, deseenme muchísima suerte. Lo voy a intentar y veamos qué pasa. Aquí vamos. La batalla final. Vamos. Mierda. Vamos, pedazo de rata. Vamos, mierda. Muérete. Muérete. Muy bien. Vamos. Eso es. Eso es. Muérete. Muérete, mierda. Morí. ¡Ay! Tengo todavía vidas. Puedo hacerlo. ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Sí! ¡Aún tengo suficiente! Vamos. A pelear. Muy bien. Golpe. Cuando lo escuchen chillar. Cuando lo escuchen chillar, es porque le di. Muy bien. Vamos. Vamos. Dale. Eso es. Falta poco. Vamos. No sé cuánto falta, pero... Tengo que darle. Estamos... Au. En la última batalla. ¡No! Ah, y Start para continuar. Ok. Ay. Creo que me equivoqué. ¡No! ¡No! No. Anyway. Señoras y señores, voy a pausar aquí. Cuando vuelva con el jefe otra vez... Lo enfrentaré. En serio. Lo enfrentaré. Pero por ahora, nos vemos... En otra grabación. Cuando llegue al jefe final. Adiós.